Soñar con lo que más queremos Aquello difícil de lograr Desde esta experiencia me llevo algo hermoso, bonito Aprendí a tener seguridad, quitarme el miedo Aprendí a ser una mujer exitosa en todo campo de mi vida Y sobre todo lo más bello, perdonar Perdonar a las personas que nos hicieron daño de repente en algún momento Y de esa manera ser feliz, compartir mi felicidad con los demás Y hacer feliz a los demás Y que realmente es un despertar Para mí especialmente Porque yo quería que todos le hicieran las cosas a mi manera Ahora entendí que cada uno hace las cosas a su manera Pero a su vez tengo que saber entender Aprendí y estoy feliz porque me voy renovada Y soy otra persona, otra angélica acá Tienes que desaprender para aprender Este congreso me llevo muchas cosas nuevas Hábitos nuevos Me llevo muchos conocimientos y experiencias Y sobre todo para aplicar en mi vida día a día Estuvo excelente, bonito Me gustó, me gustó mucho Aprendí muchas cosas Me voy renovada Y bien tranquila en mí ¿Qué te llevas? Me llevo un cambio Un cambio en mí De hoy en adelante soy otra persona De este entrenamiento me llevo algo muy grande Una experiencia magnífica, excelente Y voy a aplicarlo en mi vida Me llevo la mejor impresión, la mejor experiencia Muy bonito Feliz, feliz porque me encontré conmigo mismo Puedo ver a la gente con otros ojos Y enfrentar la vida con otra manera, con otra actitud Dejé de cargar mi mochila sola Me descargué Soy una mujer nueva, renovada Quiero ser líder, exitosa Y conseguir todos mis sueños Nada me impide lograrlo Nada Muchas cosas maravillosas Estar una vida nueva a partir de mañana Es algo bonito que me va a pasar Y el mejor regalo de cumpleaños que voy a tener Pero alegría, felicidad Me siento contento de haber participado Le doy cuatro a todos los que me ven Y gracias por todo Realmente una experiencia maravillosa, espectacular Que está transformando mi vida Yo realmente me siento muy entusiasmada Con todo lo que he podido aprender Con el objetivo de ser una mejor persona Para mí, para mi familia y para todas las personas que yo Que me rodean Ser cada día mejor Una mujer muy amorosa, exitosa, líder Y eso es lo que he logrado con este taller Muchas gracias He emprendido algo nuevo He vivido lo que no he imaginado que viene nunca Me agradezco bastante Me siento tranquila, liberada Me llevo muchas cosas Me llevo sobre todo Haber descubierto La fuerza interior que tengo Para poder hacer las cosas Eso es lo más importante que rescato Desde despertar Llevo mucho aprendizaje Llevo paz Llevo un recuerdo Inolvidable Algo que nunca pensé vivir Pienso que Este motivo Esta circunstancia que se dio en mi vida No es por gusto Tiene una razón Cambiar mi vida Mucha alegría Mucha decisión Llegaron de seguir adelante Triste ¿Cómo eres? ¿Cómo eres ahora? ¿Cómo te sientes? Alegre Aliviada Me llevo la magia De 25 personas Que me acompañaron en este camino Que recién empieza hoy Me llevo la experiencia De abrir mi corazón al mundo De abrir mi alma Hacia mejores posibilidades Cuatro para ustedes Bueno, yo me llevo de acá Un buen recuerdo Buenos amigos Una buena experiencia Que nunca me había tocado Sentirme en paz Botar todos mis sentimientos Que tenía Crucado Adentro Y agradecer a los coaches Por todo eso Lo que están haciendo Un bonito recuerdo Un nuevo despertar Aliviada Conmovida Y contenta Bueno, este despertar Me hizo Me hizo cambiar El miedo Ya no tengo tanto miedo Y cree en ti Ay, me llevo La gran alegría De haber cambiado De haber mejorado Y ser una nueva persona Porque sé Que puedo cambiar más Y cambiar al mundo Una gran experiencia Un momento de vida Inolvidable Cosas nuevas He aprendido Amar Querer Demostrar Algo que nunca Hacía en mi casa Valorar a los que me rodean Los que me quieren Que no todo es malo En la vida Fue hermoso Que Que no pensaba Que Iba a cambiar tanto Yo iba a cambiar tanto Y ahora El reto que nos espera Es seguir Prácticamente Tengo las armas Las pocas armas Que tengo Es para poder apoyar La verdad Viene solamente A darme fuerzas Porque el cambio No está acá Está afuera Ya Gracias De verdad Me llevo una gran lección Que es Vivir Intentamente Arriesgándose a todo Ser fuerte Valiente Amorosa Gracias Bueno Me llevo Que He tenido la oportunidad De volver a nacer Realmente Para mí Me siento Otra persona Soy otra persona He vuelto a nacer Y Bueno Es lindo Siempre Mirarse a los ojos Y darse un abrazo Sincero Ay La mejor experiencia De mi vida Una Una experiencia Inolvidable He aprendido mucho Que me va a ayudar Lo que es Mi superación Como Persona Como profesora Como madre Como profesional Me gusta mucho Voy a revisar Me llevo La alegría De estar presente En mi vida De saber Que mi luz No se apaga Y se apagará jamás Salgo brillando Salgo Enpilado Salgo con ganas De comerme el mundo Gracias Por habernos Dado Las herramientas Para ser Seres humanos Que podemos Cambiar el mundo Cambiar el mundo Empieza por ti Me No se apagará jamás Lo que está Gracias por ver el video